Ciudad de Houston, Texas En este corrido Ignacio Mora, su nombre Por mucho ya conocido Alegre y enamorado Desde pequeño el ha sido Del gusto para el caballo Y también al caripeo Pata pesada del rancho Pa' montar es el primero Cian toros o cian caballos Bien montado en sus lomos A través de este corrido Quiere mandar un saludo A su padre Jorge Mora Y también a sus carnales Familia Mora se encuentra El rancho Los Caporales Humilde trabajador Y también a su padre En cuestiones del amor No vias nunca de faltarle También le gustan las armas Sin miedo no ven calarle En su trocona de año Siempre lo miran paseando De Motas y de Tejana Es bueno pasa patearle Y a la banda Capeo Siempre la lleva a tocarle A través de este corrido Quiere mandar un saludo A su padre Jorge Mora Y también a sus carnales Familia Mora se encuentra El rancho Los Caporales El rancho Los Caporales Y también a sus carnales Y también a sus carnales Saludos El rancho Los Caporales Y también a sus carnales Exhícate